Con el fin de brindar un mejor servicio a la comunidad, las autoridades del Ministerio de Salud mejoró las áreas de admisión y estadísticas del Centro Nacional de Oftalmología, donde acuden todos los días centenares de pacientes a curarse los problemas de los ojos. Estas autoridades dijeron que se mejoró el área de espera de los pacientes, se instalaron aires acondicionados, se pintó el local y se puso sin lo raso. Lo siento bien lindo, bien veo que nunca hemos visto en tantos años, nunca hemos visto esto nosotros. Además de las cirugías de cataratas, también los galenos de ese centro asistencial realizan operaciones de terigios, todos los jueves se entregan anteojos para lectura y otros servicios que brinda a la ciudadanía. Yo tengo seis años de estar aquí, perdí este ojito, perdí este ojito porque tuve un desprendimiento de retina, pero ahora, primeramente Dios, me van a salvar este ojito de catarata. Las autoridades del Ministerio de Salud anunciaron que van a continuar remodelando otros centros de atención sanitaria para que haya una mejor atención a los pacientes. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.